Este es el agradecimiento más tierno que recibieron estos policías. Lucas fue liberado luego que la división de robos de la Dirincri capturara a la pareja que participó en el asalto a la veterinaria Mi Ciego hace un mes. ¿Dónde están los demás perros? Agradeciendo a la policía por la labor que ha hecho tan minuciosa, tan detallada y enfrenzados en las dos mascotas restantes, ¿no? Ahí ver cómo siguen los trabajos, ¿no? Aunque llegó con una evidente alergia, su ánimo fue el mejor al reencontrarse con sus veterinarios. Me tocó su berrugita. Me dio ahí mismo, me comenzó a mover la cola, se metió encima, lo cargué y me reconoció, ¿no? El paciente seguimiento culminó con la captura de Carlos Alberto Córdoba Sosa y Aydé Mesares Curagua, que estaban a bordo de este auto llevando municiones y droga. El cotejo de sus huellas con las obtenidas en la veterinaria dio positivo y terminaron confesando. ¿Cuál fue tu participación en todo esto? ¿Así le van a gastar? No, no me decían ni qué cosa van a hacer o no. Simplemente yo vio y me acusé a la vecina su papá. ¿Pero por qué se llevó a los perros? ¿Le vamos a usar tu perro? Sí, yo quisiera saber, meterme en tu cabeza de ellos y decirle por qué se llevó a los perros y no me puedo decir nada. Una vez que ya me, que los saltan a nosotros, de hecho nosotros vamos a conseguir decirse ni más. Por un perro yo me voy a estar quedando acá. Acusó también a los apodados Chato y Luciano. Luego liberaron a Lucas en el cruce de las avenidas Tacna y Pizarro. Lucas se enfrentó a 10 perros callejeros antes de ser rescatado. Han tenido que hacer disparos al aire para que se separen los perros. Y al final lo han podido coger. Así Lucas regresó al consultorio a acicalarse para reencontrarse con su dueña. Aunque en silencio la emoción se notó en su rostro. Bueno, pues robamos porque también se compadezcan y nos den buenas noticias de los otros perritos que aún faltan. La felicidad aún no es completa, pues aún faltan Lola y Nina. Sus afectados dueños esperan que pronto vuelvan a casa.